El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Hola hermanas y hermanos televidentes de Extra Cruz Reciban como todos los domingos nuestro saludo de amor y paz en Cristo Jesús Con nuestra hermana Norma y Diana Martínez Para llevar a ustedes nuestras reflexiones Sobre las lecturas que se proclaman en la Santa Eucaristía de este domingo El décimo tercero del año ordinario del año 2023 Estamos ya exactamente a la mitad del año Ya estamos comenzando el séptimo mes del año, el mes de julio De tal manera que el año calendario se agotó Y estamos ahora en lo que podríamos llamar la recta final Que camina rapidísimo Se van a ver De tal manera que tenemos que estar todo el tiempo en vela y sobrios Porque el Señor puede venir como un ladrón sin anunciarse Y cuando nosotros nos demos cuenta Él está aquí ¿Y qué va a pasar? ¿Lo vamos a recibir con alegría? ¿O nos vamos a aterrorizar? No con alegría Porque Él es nuestro Señor y Redentor Nuestro Rey, nuestro Salvador Comenzamos levantando nuestras manos al cielo Para darle gracias a nuestro Padre Celestial Por su amor, por su misericordia Por su fidelidad Que nos permite estar aquí con ustedes este domingo Yo le pido perdón por mis fallas, por mis debilidades, por mis pecados Y le pido la ayuda de su Santo Espíritu Para no hacerlo más Para no caer en tentación y caminar recto También le pido que su Santo Espíritu nos ayude Y nos guíe en este programa Para llevar una palabra oportuna de luz y de ayuda A nuestras hermanas y nuestros hermanos televidentes Lo pido en el nombre bendito de Jesucristo Nuestro Señor y Redentor Amén 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 ¿Cómo estás Manuel? Pues bien, Dormiriana Así te veo Sí Estoy bien No vas a creer Que el domingo me hizo daño una comida Y me tuvieron que inyectar suero ¿Suero? Sí Porque me caí ¿Qué es eso? Eso me preocupa bastante Pues porque Es decir, con una pequeña indigestión Con una indigestión Sí Me bajé Se me bajaron la Este Se me bajó el ánimo Y Solo quería estar dormido Fíjate Entonces mis hijos Se preocuparon Y llevaron a una enfermera que me puso medio litro de suero Y ya me levanté Fíjate Fíjate que curioso eso Sí Pues que Que por una tonterita te haya causado todo eso Un chorizo Que comí Imaginate vos El chorizo De ese chorizo ¿Criollo? Sí Con huevo Sí, sí, sí Eso Eso me hizo daño Dios libre Lo cual me indica que mi estómago está delicado Pero es que Que tengo que cuidarlo mucho Pero lo otro es Que por qué me Ese bajón Ese bajón Ese bajón Tengo que ir al médico Ese bajón está extraño Pero hay que poder prestarle atención Sí Sí Pero ahora estoy bien Ya estás bien Y recuperaste rápido Me recuperé Rápido Qué bueno Y llegamos al decimotercer domingo del tiempo ordinario Y tenemos que la primera lectura Es tomada del segundo libro de los reyes Capítulo 4 versículo del 8 al 11 Y versículo del 14 al 16 El salmo responsorial es el 88 La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Capítulo 6 versículo del 3 al 4 y del 8 al 11 El evangelio según San Mateo Capítulo 10 versículo del 37 al 42 Esas son todas las lecturas para este decimotercer domingo del tiempo ordinario Y a propósito acabamos de pasar la fiesta de San Pedro y San Pablo Manuel Ah Claro El 29 de junio Sí Ya la pasamos precisamente el jueves ¿Y por qué se celebra Juntos Juntos la fiesta de San Pedro y San Pablo? Porque son los dos pilares Los dos pilares Y los muy similares en cuanto a evangelización En cuanto a los que han sostenido la iglesia Dos pilares de la iglesia Los dos pilares Acordate que San Pedro Se le dieron las llaves San Pedro Aunque son En su proceso de conversión Son contrapuestos Son diferentes En su proceso San Pedro Tuvo que pasar por un proceso bien Bien lento Para llegar A una fe adulta San Pedro Y San Pedro Fue evangelizador Fue de los primeros evangelizadores Ahí lo vemos en los hechos de los apóstoles Cuando llegó A predicar el querigma A la casa de Cornelio Y todo eso Y después lo negó tres veces al Señor Y sin embargo se le dieron la llave Así es Así son los misterios de Dios Pero Después confesó Hizo su profesión de fe ¿Quién soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios He hecho hombre Ah, le dice Jesús Eso no te lo ha dicho la carne Y eso ha sido del Espíritu Bueno Su profesión de fe En cambio San Pablo A mí me encanta la conversión De San Pablo Pero son dos tipos Pues la conversión se da De muchas formas De muchas maneras San Pablo Su conversión fue Inmediata Inmediata Súbita Con solo escuchar la voz De Dios Y que le dijo Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Que me encanta Esa expresión Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Allí fue la conversión Y cae del caballo Queda ciego Y todo lo demás Pero su conversión Fue inmediata Súbita No dudó más nunca Y conoció la palabra de Dios Se enamoró Y más nunca Más bien en sus Testimonios Y en su experiencia Él dice Yo era perseguidor Si yo era pecador Perseguidor Que mataba a los cristianos Y todo eso Porque no conocía Dice La palabra de Dios No la conocía Pero apenas la conoció Quedó Ciego Su fe fue ciega Pongo el Señor Y combatió El buen combate Hasta el final Hasta alcanzar La corona Y la victoria Ahora Pablo San Pedro Era un Cuando Jesús lo llamó Era un pescador Un pescador Que anduvo Tres años Con Jesús Hasta El momento De su pasión Muerte Y resurrección San Pablo Era un joven Que había estudiado Si Muy preparado Destacado Conocía la ley Como que Perseguidor Perseguidor De los cristianos Precisamente Cuando Él iba camino A Damasco Y es donde Jesús lo llama Quedó ciego Y cae del caballo Una especie De escamas Sobre los ojos Pero esas escamas Después de que Él Lo llevaron Ananías Apareció Ananías Las escamas Cayeron Y desde entonces Él Abrió los ojos Y vio Con los ojos Del corazón Y escuchó Con los oídos Del alma Y vio con los ojos Del alma Lindas las historias Son de ellos Y es lindo Todo el testimonio De Pedro Y de Pablo Y son los pilares De la iglesia Son los pilares Con los doce apóstoles Pues ya se sabe Pero ellos Por eso las ponen juntas Porque Llevan como un Camino bien parecido De evangelización De todo Ahora El Señor Le hizo unas revelaciones Tremendas Porque por ejemplo Pedro San Pedro Y los apóstoles Todavía Aceptaban Que Los judíos Se circuncíanos Se circuncíanan O Aceptaban Que tenían que Estar circuncidados En cambio San Pablo Dijo que Que lo que Tenían que hacer Lo que tienen Era bautizarse Claro Porque en la ley judía La ley de Moisés Y en el pacto De la alianza Que hizo Jesús Dios Con Abraham Esa fue Una condición En la alianza De que todos Tenían que Circuncidarse Para formar Parte de De la Religión judaica Pues Judía Sí Pero eso es Antiguo testamento Luego vino Con el nuevo testamento Y la figura de Cristo Y alguien En el cristianismo Ya eso Esos sacrificios Y esos Signos externos Desaparecen Porque Entran en vigor La ley Del amor De la De la misericordia De la justicia Y del amor Y de la gracia Y eso Ya no cuentan Allí Los signos externos Allí Pero hubo Fue muy peleado Hubo sus polémicas Unos querían Otros no Tuvo que subir A Jerusalén San Pablo Y se reunió Con los apóstoles Y los convenció Así es Porque ya no tenía sentido Pero bueno Esas son las cosas lindas Y los paralelos Que hay Como era todo En el antiguo testamento Y con la figura De Cristo Como eso De un giro Porque ya entró El reino De la gracia Y del amor Y la misericordia Y por eso dice Misericordia Quiere Y no sacrificios Bueno Entonces Pasemos a la primera lectura Lectura del segundo libro De los reyes Capítulo 4 Versículos del 8 al 11 Y del 14 al 16 Un día Pasaba Eliseo Por la ciudad De Sunem Y una mujer distinguida Lo invitó Con insistencia A comer en su casa Desde entonces Siempre que Eliseo Pasaba por ahí Iba a comer A su casa En una ocasión Ella le dijo A su marido Yo sé que este hombre Que con tanta frecuencia Nos visita Es un hombre de Dios Vamos a construirle En los altos Una pequeña habitación Le pondremos ahí Una cama Una mesa Una silla Y una lámpara Para que se quede allí Cuando venga a visitarnos Así se hizo Y cuando Eliseo Regresó a Sunem Subió a la habitación Y se recostó En la cama Entonces le dijo A su criado ¿Qué podemos hacer Por esta mujer? El criado le dijo Mira No tiene hijos Y su marido Ya es un anciano Entonces Dijo Eliseo Llámala El criado La llamó Y ella Al llegar Se detuvo En la puerta Eliseo le dijo El año que viene Por estas mismas fechas Tendrás un hijo En tus brazos Palabra De Dios Le alabamos Señor Bueno El profeta Eliseo El hombre de Dios Le decían En aquellos tiempos A Eliseo Eliseo Es quien Acompaña A Elías En el momento En que Elías Es arrebatado De un carro De fuego Al tierra Y le deja Parte de su espíritu Pídeme Pídeme lo que quieras Le dice Elías Regálame dos tercios De tu espíritu Y bueno Le dice Estate atento Si me logras ver El manto Si logras ver El manto Y así fue Hizo Maravillas Eliseo En En el En los pueblos Que le tocó A él Recorrer Y cuidar A su población Vio momentos Dramáticos Tremendos Y este Es un momento Sin que él Llega A ese pueblo Y si Quién lo pida Sin que él Lo pida Una Señora Con muchos Recursos Le pide Que se quede En su casa Le da Refugio A El Peregrino Peregrino Y le construye Una habitación Que la señora No tenía No había tenido Hijo Era estéril Y Eliseo Hablando Con su Creador Le dice No tiene Hijo Pues la mandó A llamar Y la señora Llega Y Que asoma Se asoma A la puerta Extrañada Que la manda A llamar A la habitación Y le dice Dentro de un Año Voy a Regresar Ya vas a Tener un Hijo Si Que lindo Que significa Eso Esa es La bendición Que recibe Una mujer Que es Hospitalaria Y eso Tenía un Gran valor En aquella Cultura Y aquel Tiempo La hospitalidad Que se le daba A los Forosteros Y ella Sabía Que Eliseo Era un Hombre De Dios Y el Que le da Hospitalidad A un Hombre De Dios Es como Que se la De el Mismo Cristo Y Y ese Valor Y ese Ese Gesto Pues tiene Su recompensa Y una Recompensa Bien misteriosa Como Como actúa Dios Que ella No la había Pedido Ella no le Pedió Nada De él De ella Salió Del corazón De ella Salió Construirle En el Alto Una Una Vivienda Un cuarto Para que Allí Eliseo Se hospedara Con todas Sus comodidades Este Normales Y Y lo hizo Ella Con mucho amor Y sin pedir Nada A cambio Pero Eliseo Con su Poder Que ella Tenía De profeta Y con El Iluminado Y con El poder De Dios Sabía Que esta Mujer No tenía Hijo Y sabía Eliseo Que ese Es el Anhelo Más Grande De una Mujer Y sobre Todo En aquella Escultura Cuando Creían Cuando Una Mujer No Tenía Hijo Creían Que era Maldita Por Dios Maldecida Por todo Mundo Era grave No Tener Hijo En aquella época Y era También Una Enorme Bendición Que ya Mayor Como estaba Ella En la Zulamita Diera Lujo A un Hijo Esa Era la Mayor Bendición Ya Mayor Una Persona Una Mujer Que tuviera Un Hijo Ya Mayor Era Una Enorme Bendición Para Ella Y Eliseo El Ayudante Del Eliseo Le Le ayudó A discernir A Eliseo Como podía Quedar bien Y que le podía Conceder a esta Mujer Y un Hijo Y se lo Concede Así como Se le Concedió En aquel Tiempo A Sara La hija De Abraham Ya Mayor A Isabel La madre De Juan Bautista A Ana La madre De Samuel Ya Mayores Se les Concedió Esa Bendición Pues Igual A la Tsunamita Y Ya El Profeta Eliseo Era muy Destacado Ahí En la Biblia Hermano En este Mismo Capítulo Allí Están Uno Dos Tres Como Cinco Relatos De Milagros Que hizo Eliseo Hasta El Del Centurión Nam Namán El de la Olla Envenenada El Asirio El Asirio El El de la Olla Envenenada Hay como Cinco Relatos Importantísimos Pero ya Eliseo Había quedado Con el Espíritu Del El Profeta El El Con esa Fuerza También Y Vemos Hermano Pero todo No termina Allí Aunque la Lectura Llega Hasta Ahí Que le Da Un Hijo A La Tsunamita La Lectura Continúa Me Imagino Que Posteriormente Se va a dar La continuidad Porque el Hijo Al final Se muere Y la Tsunamita No entendí Como es eso Porque me vino A dar un Hijo Y Ahora que Se muere Como quien dice Me lo da Y me lo quitan Y ahora Se muere Pero ella Muy paciente Y muy tranquila Lo fue a buscar Mandó a buscarlo Y todo Y él Lo hace todo Completo Como Dios Que hace todo Completo Revive El Hijo Revive El Hijo Y entonces Es doble Milagro Yo lo veo Es doble Todavía Es doble Milagro Con la Tsunamita Miren Hermano El valor Es que Antes tenía Un enorme Valor En aquella Escultura La hospitalidad La hospitalidad Y la misericordia Y la misericordia Y miren Esta mujer Que lo hizo Con tanto amor Como si fuera Dios mismo Por un hombre de Dios Como si fuera Cristo Que se lo hizo Toda la recompensa Que recibió Toda la bendición Que recibió Esta mujer Y lo lindo Es Sin pedirlo Sin renegar Era una mujer Rica Y ella no Aunque en el fondo De su ser Como mujer Que era Es lo que más Sane habla Pues Se le leyó El corazón Le leyó Lo que tenía En su corazón El profeta Eliseo Y fue que le Concedió A ese hijo Por eso es que En el evangelio Y creo que En este evangelio Ni un vaso De agua Que le des A un prójimo Se queda Sin recompensa En el evangelio Es verdad En el evangelio Y así es Dios Dios actúa De una manera De mucha forma Y en la biblia Lo vamos viendo Como Él Escribe Recto En líneas Torcidas Como Como Muchas veces Concede Lo que uno No le pide Pero si Lo que sabe Que Que hay Y que uno Necesita Que está en el fondo Del corazón Él lo lee Y sabe Que es Pero Él actúa De tantas Maneras Él utiliza A A Personas Como instrumento Como Utilizó A A El liceo Y él Actúa De tantas Maneras De todas Las formas Didácticas Pedagógicas Que hay Usa Pedagogía Diferente Para manifestarse Y para manifestar La gloria De Dios Hermano Esta es una lectura Linda Hay una Una lección Bien importante Que es El liceo No pidió Nada No pidió Que lo recibieran No pidió Que le hicieran Una habitación Y La Señora Sunamita Sunamita No pide nada Tampoco Ella tampoco Pidió nada Porque eso es Lo que dice el señor Nosotros Tenemos Que dar Sin esperar Así Que no Ni siquiera Que nos den La gracia Mejor que no Nos den La gracia Porque la gracia Es mejor Recibirla Del señor Mira que lindo Y cuando uno Hace el bien Y no mira A quien Cuando haces El bien De una manera Con amor Solidaria La recompensa Te cae Del cielo Te cae Después De cualquier Manera Tal vez No en el momento Pero en cualquier Circunstancia Que la necesite Es Te llega La recompensa Y te llegan Las bendiciones Y no solo A vos Manuel Por ejemplo No solo A uno Que la hizo A los hijos De uno También Y a la familia De uno A su descendencia Le llega Esa bendición Y por eso Lo mejor Pasemos entonces Al salmo Responsorial Salmo responsorial Del salmo 88 Proclamarei sin cesar La misericordia del Señor Proclamarei sin cesar La misericordia del Señor Proclamarei sin cesar La misericordia del Señor Proclamare sin cesar La misericordia del Señor Un juramento Ise a David Mi servidor Una alianza pacte Con mi elegido Consolidarei Tu dinastia Para siempre Y afianzare Tu trono Eternamente Proclamarei sin cesar La misericordia del Señor Proclamarei sin cesar La misericordia del Señor El me podrá decir Tú eres mi Padre El Dios que me protege Y que me salva Yo jamás le retiraré Mi amor Ni violaré El juramento Que le hice Proclamarei sin cesar Proclamarei sin cesar La misericordia del Señor Proclamarei sin cesar La misericordia del Señor Señor feliz al pueblo que te alaba Proclamarei sin cesar Y que a tu luz camina Que en tu nombre se alegrae a todas horas Y al que llena Y al que llena Te orgullo tu justicia Proclamarei sin cesar La misericordia del Señor Proclamarei sin cesar Proclamarei sin cesar La misericordia del Señor Del Señor De Señor Amén 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 Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Proclamarei sin cesar La misericordia Del Señor El responsorio De este Salmo Ormiriana Si Proclamarei sin cesar Y Es lo menos que puedo hacer yo Proclamar Sin cesar la misericordia del Señor La misericordia del Señor Que Infinita No cambia nunca No cambia nunca No cambia como yo cambio Porque Esa es la diferencia El Señor El Señor es misericordioso Conmigo Dice Hace llover La lluvia Solo buenos y malos Yo en cambio Si Si no es bueno No es bueno Yo tampoco soy bueno Y eso no es Lo que el Señor quiere El Señor quiere Que yo Sea bueno Que yo Sea santo Como Él Es santo Eso es lo que quiere el Señor Eso es lo que nos enseña Él Por eso Su misericordia Es Infinita La misericordia Del Señor Si Cada uno de nosotros Hermanos Debemos de alabar Salmodear A nuestro Padre Celestial Salmodearlo Porque su misericordia Es infinita Su misericordia Es eterna Es fiel Su misericordia Se La La vivimos La testimoniamos La experimentamos Día a día En todo Momento Por solo el hecho De abrir los ojos En la mañanita Cada mañana Con Abrir los ojos Hay que darle Gracias al Señor Por un día Más De vida Por un aliento Por el aliento De vida Que nos regala Día A día Y no solo eso Con solo Tener Algo que comer En el día Hasta hay que darle Gracias a Dios Esa es parte De su misericordia Por el pan Por el pan De cada día Por la vida Por la familia Por Por todo Lo que nos Provee Por todo Lo que hace Por nosotros Entonces Darle Gracias Salmo Y darle Gracia Eternamente Porque Dice Dichoso El pueblo Que sabe Aclamarte Camina Oh Señor A la luz De tu rostro Tu nombre Es un gozo Cada día Tu justicia Es su orgullo Esa paz Que nos da Que viene De él Que nos regala Esa paz Ese amor Esa luz Que nos guía Día a día En nuestro caminar Esa es parte De su misericordia Ese perdón Como nos perdona Todos los pecados Que día a día Cometemos Nos los perdona Todo Eso es su misericordia Por eso Hermanos Que hay que alabarlo A tiempo Y a destiempo De día Y de noche Alabarlo Porque él es fiel Y él es misericordioso Misericordioso Lento al aire Y rico En misericordia No toma en cuenta Nuestros pecados Nos ama Tal cual somos No nos dice No Tenés que cambiar Para que yo te pueda amar No No nos pone condiciones Nos deja actuar En libertad plena En libertad plena Nos deja actuar Porque nos da a conocer La verdad Y la verdad Es libertad Hermano Por eso Tenemos que anunciarle Al mundo entero Y en todo nuestro entorno Su fidelidad Por toda Por siempre Pasemos entonces A la segunda lectura De este domingo Lectura De la carta Del apóstol San Pablo A los romanos Capítulo 6 Versículos Del 3 al 4 Y del 8 al 11 Hermanos Todos Los que Hemos sido Incorporados A Cristo Jesús Por medio Del bautismo Hemos sido Incorporados A su muerte En efecto Por el bautismo Fuimos Sepultados Con él En su muerte Para que Así como Cristo Resucitó De entre los muertos Por la gloria Del Padre Así también Nosotros Llevemos Una vida nueva Por lo tanto Si hemos Muerto Con Cristo Estamos seguros De que También Viviremos Con él Pues sabemos Que Cristo Una vez Resucitado De entre los muertos Ya nunca morirá La muerte Ya no tiene dominio Sobre él Porque al morir Murió al pecado De una vez Para siempre Y al resucitar Vive ahora Para Dios Lo mismo Ustedes Considérense Muertos Al pecado Y vivos Para Dios En Cristo Jesús Señor nuestro Palabra De Dios Te alabamos Señor Bueno Esta carta De San Pablo A los romanos Tiene una profundidad Que Nosotros a veces No Logramos captar En nuestra En nuestra En nuestra práctica Y en nuestra En nuestra fe Como cristiano Es bellísimo Y ahora la conclusión De lo Lo que dice San Pablo Cuando nosotros Somos bautizados Morimos Con Cristo Morimos Con Cristo Cuando somos Morimos No remiriana Espiritualmente Al pecado Al pecado Morimos espiritualmente Al pecado Pero vivimos En la carne Seguimos viviendo Morimos Con Cristo Es decir Es diferente Esa muerte A la muerte Que vamos a tener Cuando el cuerpo Se canse Y se agote Sí Y nos vayamos A la tumba Porque se hace Una muerte corporal De la cual El Señor Si nosotros Vivimos En Cristo Después del bautismo Vivimos viviendo En Cristo Nosotros vamos A resultar Para gloria Y no para Condenación Así es ¿Ven? Y entonces San Pablo Nos está llamando A que nos mantengamos En esa vida En Cristo En esta vida En Cristo Para poder Alcanzar Esa gloria Al lado Del Señor Dice Dice Y al resucitar Vivo ahora Para Dios Lo mismo Ustedes Considérense Muertos Al pecado Y vivos Para Dios En Cristo Jesús Señor Así mismo Porque Esta es La continuidad De las lecturas Que hemos Venido Proclamando Los domingos Anteriores De la justificación A la salvación Y ahora Es ya La vida En Cristo Es una catequesis Realmente Que hace El apóstol Pablo Una catequesis Sobre El sentido Del bautismo Y sus consecuencias Del bautismo Cristiano Las consecuencias Del bautismo Cristiano Porque bueno Con Jesucristo Nosotros Por fe Y una vez Conociendo A Cristo Alcanzamos Un poco Alcanzamos La fe Por fe Nos bautizamos Para incorporarnos A la vida De Cristo Por el bautismo Nos incorporamos A la vida En Cristo Y con El bautismo Es que Logramos Alcanzar En nuestro Caminar Una fe Madura Porque En el bautismo También Ahí está La semilla De la fe También Y entonces En todo El caminar Ya como Bautizado Nos incorporamos A la vida En Cristo Morimos con Él Morimos Al pecado Porque Él da Muerte Al pecado Y el pecado No tiene dominio Y la muerte Y el pecado No tiene dominio Sobre Sobre Él Sobre Cristo Ni sobre nosotros Ya no tiene dominio Y El hombre Viejo Con el bautismo Queda sepultado Porque Nacemos Con el bautismo A una vida Nueva En Cristo A vivir En Cristo Con el bautismo Y nacemos A una vida A una vida Nueva Entonces En Cristo Moremos Y en Cristo Nacemos También A una vida Nueva Yo pienso Yo pienso Leyendo Haciendo esta lectura Pienso En la responsabilidad De los padres Y los padrinos De los bautizados De Ayudarnos A caminar Con Cristo De no De no Dejarnos Solos A merced De Las tentaciones Del maligno Aun cuando Contemos con el Espíritu Santo Aun cuando contemos con el Espíritu Santo Ah si Es que una cosa es que Contamos con el Espíritu Santo Con el bautismo Pero seguimos Siendo Siendo Presa Del maligno Por eso es que decimos Somos débiles Débiles Somos Somos El barro En manos del alfarero Que fácilmente Caemos Nos levantamos Nos desmoronamos Se nos vuelve Volvemos a la gracia Seguimos Y bueno Y caemos Y nos levantamos Eso Pero Con el bautismo Lo bueno es Ah bueno Como vos decías Que Como es que decías Que el bautismo Que sería bueno No dejarnos A la deriva Lo que sucede Es que cuando Nosotros estamos Jóvenes Y formamos Familias Nosotros no tenemos Esa conciencia Todavía Del bautismo Lo que significa El sacramento Ni de la palabra De Dios Y no conocemos No cono Apenas Atisbamos Cosas de Jesús Apenas No conocemos Con profundidad Nada Recurrimos Y bautizamos A nuestros hijos Porque Hay que bautizarlos Por costumbre Por costumbre Eso es Que hay que enseñar A nuestra familia Desde pequeño A conocer Ver a Dios A conocer La doctrina Cristiana A conocer La palabra De Dios Porque es allí Cuando hacemos Conciencia Desde temprana edad Hacer conciencia De lo que significa El bautismo En nuestra vida Sepultar Dar por sepultada La muerte Y el pecado Es que a mí Lo que me preocupa Es ese trecho De vida Porque San Pedro San Pablo Está hablándole aquí A los conversos A cristianos Romanos Que son personas Mayores Ya Que se bautizaron Siendo mayores Entonces Él los está llamando A que Persistan En la vida En Cristo Pero nosotros No Que son tiernos Con mucho mayor razón Con mucha mayor razón A nosotros Que ya hemos sido Bautizados Desde tiernos Y reconfirmados Adolescentes Ya con Con conciencia Con un nivel De conciencia Reconfirmado Con el espíritu En la confirmación Con mucha mayor razón A nosotros Nos lo está diciendo San Pablo Que no No Podemos Que ya tenemos Un dominio Un dominio Que ya sabemos Que Cristo Le dio muerte El pecado Ya sabemos Que fuimos redimidos Y que ya Cristo Venció la muerte Y el pecado Que nosotros Hagamos conciencia Ya Que somos Bautizados Y reconfirmados Doblemente El espíritu Hemos sido Reconfirmados Con el espíritu Santo Que ya nosotros Nos demos cuenta Que hay que vivir Desde el espíritu Hay que vivir En Cristo Como Cristo Vivió Hacer lo que Él hizo Amar como Él ama Imitarlo a Él Para que nosotros Ya no seamos Presa fácil Del maligno Presa fácil Para que le podamos Dar combate Y combatir Al maligno Que son El combate Espiritual Del día a día Eso De estar En esa lucha Con el mundo Con las cosas Del mundo Para que no Nos atrapen Eso es Por eso Esta lectura Pues es bien Bien linda Porque dice Porque su morir Fue un morir Al pecado Una vez para siempre Y su vivir Un vivir para Dios Lo mismo Que vosotros Considerados Muertos Al pecado Y vivos Para Dios En Cristo Jesús Ya Jesús Hay que vivir En Cristo Como vivió Jesús Porque ya Cristo Venció la muerte Y el pecado Ya nosotros No debemos ser Signo de De contradicción No debemos ser Signo de Desunión Signo de Violencia Signo de nada De esas cosas Malas del mundo No Hay que vivir Desde el Espíritu Y vivir en Cristo Eso es No es de la carne Es del mundo Pasemos Vamos a la alabanza Musical De este domingo Regresamos Con la proclamación Del santo evangélico Tú Esta historia Tú y yo En una sola trayectoria Tú y yo Escalando gloria en gloria Tú y yo Y Dios camino a la victoria Frente a él Frente a él Donde quiero decir Todo es grande Junto a ti Tú y yo Mi quesito de guayaba Lucecito que me encanta Azuquita para mí Para mí Mi futuro de ensueño Es que tú y yo Escribiremos Esta historia Tú y yo En una sola trayectoria Tú y yo Escalando gloria en gloria Tú y yo Y Dios camino a la victoria Frente a él Yo te quiero decir Todo es grande Junto a ti Te sorprenderé con flores Cariñitos que añores Mi besitos en tu frente De tu alma Mar de amores Te sorprenderé con flores Cariñitos que añores Mi besitos en tu frente Es que tú y yo Escribiremos Esta historia Tú y yo En una sola trayectoria Tú y yo Escalando gloria en gloria Tú y yo Y Dios camino a la victoria Frente a él Yo te quiero decir Que todo es grande Junto a ti Que todo es grande Junto a ti Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor De nuevo Hermanas y hermanos En palabras de vida eterna Con nuestra hermana Normiliana Martínez Aquí en Extra Plus Ahora para proclamar El Santo Evangelio De este domingo Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 10 Versículos del 37 Al 42 En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles El que ama a su padre O a su madre Más que a mí No es digno De mí El que ama A su hijo O a su hija Más que a mí No es digno De mí Y el que no Toma su cruz Y me sigue No es digno De mí El que salve Su vida La perderá Y el que la pierda Por mí La salvará Quien los recibe A ustedes Me recibe A mí Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado El que recibe a un profeta por ser profeta Recibirá recompensa de profeta El que recibe a un justo por ser justo Recibirá recompensa de justo Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría A uno de estos pequeños, por ser discípulo mío Yo les aseguro que no perderá su recompensa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno, en este Evangelio El Señor nos llama a poner por encima de todo De todas las cosas El amor a Dios El amor a Dios por encima del amor a la familia Por encima del amor a mí mismo Dice que quien quiera salvar su vida La perderá Y quien quiera perder su vida por el Señor La salvará Porque ese amor tiene su recompensa En la parte final del Evangelio El Señor nos señala La recompensa para las diferentes actitudes Del hombre Y Normillana mencionaba Algo que es Es que es precioso Dice Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría A uno de estos pequeños Por ser discípulo mío Yo les aseguro que no perderá su recompensa Es decir Ese amor que el Señor está reclamando Esa primacía Esa preferencia Al amor de Dios Al amor con Dios Eso tiene su recompensa Eso es lo que nos dice este Evangelio Trato de resumirlo porque el tiempo Sí La verdad es que este es el discurso apostólico Y Hay que renunciar a sí mismo La verdad que esto Evangelio está centrado en que hay que renunciar a sí mismo Y es algo radical que Que Pide aquí Jesús Y es radical Y que no hay que tomarlo literal Como está aquí Que hay que Dice Odiar Dice El que quiere a su padre En otras dice Hay que odiar al padre y la madre El que quiere a su padre o a su madre Más que a mí Dice Más que a mí No es digno de mí A su padre biológico Porque tenemos otra familia Que está por encima De nuestra familia biológica Que es la familia celestial La familia espiritual La familia de Dios Somos hijos de Dios Entonces es lo que quiere decir Que su familia Nuestra familia filial De Dios Está por encima de la familia biológica Eso es lo que quiere decir Que no puede atarnos La familia biológica Al amor de Dios Que él tiene que ser el centro El primero Y el primero Eso es lo que quiere decir Y el que no coge su cruz Dice Y me sigue No es digno de mí Claro Como él Cargó su cruz Nosotros igual Todos aquí Tenemos una cruz Porque para alcanzar la gloria Hay que pasar por la cruz Tenemos que pasar Todos por la cruz Como él Para alcanzar la gloria Pasó por la cruz El que no coge la cruz Y me sigue No es digno No es digno de mí Eso es así El que encuentre su vida La perderá Y el que pierda su vida Por mí La encontrará Dice El que encuentre su vida En este mundo Y le dé mayor importancia A este mundo Y se preocupe más Por las cosas del mundo La perderá Es muy simple Es muy simple Pero el que pierda su vida Por mí Se salvará La encontrará Porque encontrará La vida eterna Es decir Que si morimos por Cristo Nosotros vamos a encontrar La vida eterna Si nos persiguen Se nos humillen Si morimos Todo lo que hagamos por Cristo No La vida física Se perderá Pero la vida espiritual Y eterna No se perderá Es la que lograremos El que recibe a vosotros Hay un punto cuarto El que recibe a vosotros Me recibe a mí Y el que me recibe a mí Me recibe al que me ha enviado Porque claro El hijo Es el que vino El hijo de Dios Es el que vino ahora a conocer Al padre Y el que me recibe a mí Recibe al padre Así de simple Y bueno El que recibe a un profeta Porque es profeta Tendrá su pago de profeta Y el que recibe a un justo Porque es justo Tendrá paga de justo Pero el que debe beber Un vaso de agua Al mayor pobrecito Que pase por la calle El más indigente Ese vaso de agua Tiene su pago Y su recompensa Eso es Así concluye Este discurso apostólico Esa es la conclusión Entonces hermanos Tenemos que morir A nosotros mismos ¿Cuál es nosotros mismos? A mi egoísmo A mi falso yo Al hombre viejo Todo eso Hombre viejo Y mi falso yo Tiene que disminuir Para que la gracia de Dios Crezca en mí Como decía Juan Bautista Para que esa gracia Crezca en mí Tengo que morir A mi egoísmo Y a mi yo A mi falso yo A mi hombre viejo Tengo que morir Cargar con mi cruz Y seguirlo A Jesús Seguirlo A como Para alcanzar La gloria Eterna La felicidad Eterna Hermano Si creemos Que todos Lo vamos a encontrar En este mundo Perdemos nuestra vida Y nuestra vida Eterna La perdemos Pero Si no Hermanos Tenemos que luchar Por Salvar Salvar nuestra vida Nuestra vida espiritual Eterna Para no morir Nunca más Se nos terminó el tiempo Normeliana Te ruego La oración final Padre santo Eterno Todopoderoso Dios Dios uno y trino Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Te damos gracias Porque Nos revelas Nos revelas Todos tus Misterios Te damos gracias Gracias Porque nos das la fuerza Para cargar con nuestras cruces Y seguirte Señor Te damos gracias Porque Porque nos das La gracia también De poder combatir Con Las tentaciones De este mundo Para no dejarnos Atrapar Por El maligno Señor Nos das la fuerza Para poder combatir Día a día Tener este combate Espiritual Señor Te damos gracias Porque Porque tú Siempre sales Adelante Sos el garante De nuestra vida Te damos gracias Porque nos revelas Todos tus misterios Señor Te damos gracias Y tú gracias Te damos gracias Porque tu gracias No basta En este caminado Ya sabemos Que somos Un Tesoro En vasijas De barro Que Fácilmente Nos desmoronamos Por nuestras Debilidades Y flaquezas Pero que tú En manos tuyas Estamos seguras De un día Llegar a ser Un hombre Nuevo Ser diferente Ser Un ser espiritual Y vivir en Cristo Vivir desde el Espíritu Señor Regálanos esa gracia Poder vivir Desde el Espíritu Poder amar Como tú Amas Ver el rostro tuyo En el del hermanos Señor Gracias Padre Por todo lo que nos Revelas Día a día Por todas tus enseñanzas Te pedimos Que derrames Abundantes Bendiciones En este canal En su personal Y sus familiares En los hermanos Televidentes Y sus familias En La familia Emanuel Y en mi familia Para alcanzar La conversión Aquí Ahora Hoy es el día De nuestra salvación Que podamos Rasgar Nuestras vestiduras Y circuncidar Nuestros corazones Para que tu palabra Quede Sellada En nuestros corazones Y a ti Madre Santísima Te pedimos Que intercedas Ante tu hijo Para Alcanzar La paz La paz En este mundo Y la paz En Nicaragua Te pedimos Por todas nuestras Necesidades físicas Espirituales Y materiales Que tú bien Las conoces Todo Esto Te lo pedimos En nombre De Jesucristo Tu hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Por los siglos De los siglos Amén 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 Gracias Hermanas Y hermanos Hasta el próximo domingo Si Dios Así Lo permite Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Quédate en mí Santo Espíritu Quédate en mí 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 Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí Santo Espíritu Quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí Santo Espíritu Quédate en mí Gracias.